Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, María Herminia? Buen día, un gusto. Bien, gracias. Por suerte, bien. Bueno, ¿qué sabes de todo este embrollo? Porque yo ayer le contaba a la audiencia, consulté a gente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe y me decían, pedimos todo el material, pero tenían sus grandes reservas con que lo que estuviera haciendo el gobierno y el camino de la expropiación esté a ley. Bueno, yo lo que tengo, inclusive la información que se maneja es que, a ver, Vilma Ibarra, sabemos, legal y técnica de la Nación, la ex esposa de Fernández, le habría sugerido evaluar bien la situación, por eso su presencia es en la reunión, no es un dato menor, que corría riesgo de violarse el artículo 109 de la Constitución, que habla de la división de poderes y más del federalismo. A ver, el jueves de Santa Fe, vos no podés tomar decisiones sin tener en cuenta que es un concurso, que no hay todavía desplazamiento de autoridades y que, lógicamente, además, se sabe que las opiniones pueden estar divididas y que, lógicamente, lo ideal es ir llevando adelante un proceso. A ver, lo que quiero decir, yo lo imagino y me puedo equivocar con esto, yo no sé si ahora hay que subir la montaña y en la cima clavar la bandera y golpearte el pecho como King Kong, me parece que hay que ir manejando esto con mucha tranquilidad, porque si no, María Arminia, lo que podés conseguir es, primero, victimizar a los culpables de llevar a la empresa a esta situación y que te comas un juicio antológico con incluso alguna incidencia penal para quien avale este proceso. Claro, bueno, te paro ahí, te paro ahí. Sí. ¿Qué me decía ayer alguna gente con la que conversé de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe? Sí. Ojo, porque los síndicos avalan su trabajo con su propio patrimonio, ¿no es? Exactamente. Entonces, si vos de golpe llegas el interventor y decís, bueno, yo me corro, acá está, tome. ¿Y? ¿Y si? ¿Y? Y vos fijate, ayer, después de la reunión, Perotti, en declaraciones a la prensa, habló y repitió varias veces la palabra rescate. Sí. No tantas veces expropiación. Que puede llegar, yo no digo que no, pero en un proceso y con la incidencia del juez. A ver, yo creo que aquí lo ideal, pero esto es mi opinión, es la nación y la provincia por parte del Estado, lo privado y la justicia. Es decir, los accionistas actuales no para que sigan conduciendo a la empresa porque ya es un desastre, pero sí que sigan teniendo una porción accionaria. Después, hay varias preguntas al respecto. Y yo alguna puedo tener la opinión formada. Dale. ¿Y PF Agro? Sí. Tiene que participar y Delgado es un tipo que sabe mucho de esto. Ahora, no dentro de la petrolera, ¿eh? Es una empresa al margen de la petrolera. Sí, claro. Segundo. Acá te doy información. Que garrón se comió Nielsen. Dolorosísimo. No, 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 pero pará. Esta oportunidad fue ofrecida a Nielsen hace no menos de tres meses. Nielsen dijo, ah, qué bueno, déjemelo pensar a quien se le acercó. Y después dijo, no, no, porque lo único que tenemos que dedicar no es al tema combustible. Exactamente. Dice, YPF al petróleo. Y bueno, sí, sin duda coincido con vos. El otro dato, que me parecía extraño y creo que ahora se va aclarando, es, no el Estado haciéndose cargo de todo el grupo. Vos tenés empresas, una bodega, una empresa de miel, un filot, yo no sé si, a ver, son empresas dentro del grupo, pero individuales, cada una con su quit. Se justifica que el Estado acapare a las demás que quizá no tienen el problema extremo que tiene la Vicentil Sojera. Esa es otra pregunta. También, hay algunas que son muy apetecibles. Renovas es muy apetecibles con todos los cambios que se han dado, el Glencore, todo. ¿Se puede llegar a vender alguna parte, alguna empresa para pagar lo que hay que pagar? Porque acá viene el otro dato. De toda la deuda, el 55% es más o menos negociable. Porque hay acreedores, AFIP y Banco Nación. El resto, y vos tenés que pagar. ¿Quién te va a vender sojas si cobrás? A ver, se la compraste y no se la pagaste. ¿Qué productor? ¿O cuántas cooperativas? ¿Querés que te diga cómo se soluciona esto? Con la espalda de YPF Agro a Fasón. Claro, bueno, sí, sí, eso es lo que van a... Ahora, también debo ser sincero y decirte que la unidad Vicentín y YPF Agro pueden ser muy interesantes. Muy interesantes porque tenés varias patas del sector dentro de una misma empresa. Y el otro dato que yo... Hay dos datos. Un dato que me parece una tontera es la soberanía alimentaria. Ya no hay que hablar más de soberanía alimentaria porque Vicentín no tiene nada que ver con los alimentos propiamente dichos más allá de que pueda tener alguna incidencia. Pero segundo, la disponibilidad de dólares. No se crean que va a manejar el mercado cambiario el gobierno con Vicentín. Sí puede tener un segmento de dólares por las liquidaciones que puede volcar en los tiempos que el gobierno desee. Pero insisto, no es que Vicentín es el súper vendedor de gas oja y que maneja el mercado cambiario. ¿Puede tener una participación? Sí. Y el gobierno puede decidir cómo va liquidando. Pero bueno, creo que hay otros jugadores mucho más potentes en ese mercado que no los controlamos. Otra pregunta. Le sigo leyendo al presidente que él no es expropiador que se lo ha dicho no está no, 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 no coincide con esa figura pero que no le queda otro camino. ¿Vos escuchaste algo sobre eso? ¿Por qué no le quedaría otro camino legalmente? Bueno, ellos suponen que la única forma de tener un dominio pleno de la situación es expropiar. Pero yo insisto con esto todo en un proceso y de la mano de la justicia. ¿Sabes lo que pasa además, María Luña? Que hay algo fundamental y claro. El problema también es la justicia y sus tiempos. Yo creo que todavía no comenzó si no fue este año no lo averigué este año pero creo que no comenzó el juicio del Banco Mayo hace 27 años que cayó. Entonces cuando vos te pones a pensar che, pero la justicia ¿cuándo se va a expedir sobre qué pasó en Vicentín para tener un poder absoluto de la empresa sin ninguno de los... A ver, socios hay muchos pero son dos los que manejaron la empresa. Entonces vos decís bueno, eso te va a ver, te va manteniendo la justicia adentro y lo que quita el gobierno es buscar una herramienta de intervención primero y expropiación después para que, bueno tener un manejo pleno y ni siquiera tener a nadie de los que estaban adentro. Yo creo que el camino puede significar a la larga una expropiación pero insisto no de la manera que fue planteado por Álvaro Sagasti y por ese proyecto que me pareció demasiado invasivo y fundamentalmente hay muchas versiones pero yo creo que Perotti no se enteró demasiado antes y no tendría que haber estado sentado ahí y los ministros como el ministro de producción de la provincia estaban recalientes con esto porque la verdad que no esperaba ese movimiento tan brusco también ¿no? me parece que se ha perdurado lo que te voy a decir como corresponde será negado pero yo estoy en condiciones de afirmar que el gobernador se tiene que haber enterado a eso de las 13, 14 a la mañana no a la mañana no y te voy a decir algo más y te voy a decir algo más yo guardo para mí por un montón de situaciones que son privadas que no las puedo exponer porque el famoso off para mí es un sacerdocio ahora la mañana del lunes a la mañana temprano el lunes el presidente no tenía en su idea el llamado a esa conferencia de prensa no digo que no haya tenido las ideas el tema estoy diciendo que para mí apuró esa conferencia de prensa porque se enteró que le metían el proyecto de expropiación bueno ahora viene esa etapa ahora pienso en vos antes me puedo equivocar no soy analista político igual que yo me podés enseñar un poco vos creo que ahora se nota nuevamente gobierno nacional Fernández gobernador gobernador de peronistas y en el congreso ver qué se hace desde que venimos con la ley que todavía no entró no sé si esta mañana pero no había entrado todavía no sé si esta mañana ingresó habrá que ver qué gritos se pegan del otro lado con la postura que existía esto también puede marcar más allá de Vicentino en general puede marcar una línea inclusive María Herminia no te quiero quitar mucho tiempo el mismo Roberto Lavagna bueno Roberto Lavagna puso el prestigio para que la semana pasada las bases industriales de Argentina y también Acevedo jugó la suya para que se sienten allí y después yo testé esas reuniones con dos o tres empresarios que asistieron y la verdad que me dijeron no sedujo ahora eso duró hasta el lunes el lunes los teléfonos hervían la reunión en la unión industrial fue muy dura muy dura y bueno y todo es así Ale un beso grande gracias por todo que siga bien un beso grande gracias buen fin de semana muy bien Alejandro Bonalumi dando todos los detalles de esto que él maneja a la perfección